Viernes, terminamos la semana con la mejor información, yo soy Enrique Legorreta, gracias por acompañarnos una semana más, aquí en Hoy en Regeneración. Margarita Zavala, la ex primera dama, es la virtual ganadora como diputada federal por el Distrito 10 en la Ciudad de México. De acuerdo con los resultados de la elección del pasado domingo 6 de junio, la confundadora de México Libre fue la candidata diputada federal con más votos, según fueron 109.904 sufragios. Sin embargo, la difusión de los resultados provocó que en redes sociales acusan a Zavala de cometer fraude en la elección. El productor y simpatizante de Morena, Epigmenio Barra, es uno de los principales promotores de que se investiga la candidata de la Alianza Vapor México. ¿Tú qué dices? ¿Margarita ganó bien o hubo algún chanchullo? Cuéntanos en los comentarios. Valió la pena, Morena pasó el examen y deben celebrar el triunfo frente a la alianza opositora. Las asociaciones empresariales e instituciones respaldadas por Estados Unidos, aseguró Kurt Hartberg en un artículo publicado en la revista Jacobin. Jacobin es una revista de izquierda que se edita en Estados Unidos y que ha consolidado una red de comunicación internacional con ediciones locales en Brasil, Italia y Alemania y que se suma Jacobin American Latina. El artículo del reportero asegura que la alianza opositora no fue suficiente para derrotar a Morena de Andrés Manuel López Obrador. Asegura que también en México se fraugó una alianza de partidos de derecha con el respaldo ruidoso de asociaciones empresariales e incluso advierte de la abierta parcialidad del Instituto Nacional Electoral. ¿Quieres conocer más de lo que se comentó en este artículo? Visita nuestro portal. A través de su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional Electoral INE reveló las posibles sanciones contra el Partido Verde por el uso de redes sociales malintencionadas. Esto luego de que durante la veda electoral se contrató a influencers para llamar el voto a su favor. El INE informó que por conductas graves y reiteradas del partido político podría perder su registro. Asimismo, el Partido Verde podría obtener una multa de 10.000 días de salario mínimo, lo que correspondería a 1.417.000 pesos o su financiamiento podría reducirse al 50%. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó este viernes que vendió el antiguo avión presidencial Benito Juárez por cerca de 65 millones de pesos. Esta aeronave voló por última vez durante el sexenio de Felipe Calderón y parte de la de Peña Nieto hasta que llegara el mítico nuevo avión presidencial. El Instituto dijo que la aeronave marca Boeing Company modelo 757-225 estuvo en subasta con dos aeronaves más que formaban parte de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana, de la cual se recaudaron 125.545.000 pesos por la venta de estas tres aeronaves. Lupillo Rivera reveló el resultado del nuevo diseño que se hizo sobre el tatuaje que míticamente protagonizaba la actriz mexicana y también cantante Belinda. El cantante utilizó sus redes sociales para mostrar el tan esperado resultado que el 3 de junio se dio a conocer por medio del tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tank Rolls. Al mostrar el resultado, los usuarios en redes sociales comenzaron las burlas, ya que esperaban algo menos evidente. Y aquí te van las imágenes. ¿Tú qué dices? ¿Fue un buen trabajo o debió hacerse otra cosa el México-americano Lupillo Rivera? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí los mensajes informativos. Recuerden compartir todo lo que hacemos en nuestras redes sociales y lo que subimos a nuestro sitio de información. Compartirlo, ser puntual con todo lo que estamos haciendo. Recuerden que estamos peleando contra la censura y los bloqueos de Facebook principalmente. Así que ya saben, toda la comunidad que nos sigue y que nos ve todos los días, compartan nuestra información para que llegue a más personas y así romper los candados de la censura. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. Porque fue el que tuvo número uno de asistencia perfecta 100% y le agradecemos.